Bueno, bien, esto, en esta mañana, primeramente, queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite realizar esta videoconferencia con una escritora panameña, viva, que prácticamente ha dedicado su vida a que nosotros los panameños recibamos estas obras que nos permiten enriquecer nuestros conocimientos, nuestros vocabularios, toda esa información que necesitamos como seres humanos para que podamos vivir mejor cada día. En esta ocasión te presento el grupo de Máquina Alfa de la Universidad Marín de Panamá que han tenido a bien leer la obra ¿Qué vamos a hacer con lo que nos hicieron? Este es un selecto grupo que ha disfrutado esta obra y que también les permite inspirarse para desarrollar su examen final. Así que sin más preámbulos te dejo en compañía de este selecto y exquisito grupo. Adelante. Buenos días, Rosemary Tapia. Esta es mi novela número veintisiete. ¿Por qué en esta época? Por la sencilla razón de que la saqué en agosto del año pasado, un año preelectoral, para que todos los lectores ejerzan el sufragio de manera responsable. Nos pasamos cinco años quejándonos del gobierno. ¿Pero quién puso al gobierno ahí? ¿Quién votó por esos gobernantes? Nosotros. No importa si nos equivocamos en el análisis, pero lo hicimos con un voto consciente, pensado. En la novela hay una situación donde hay dos alternativas. La venganza o la justicia. Él quiere venganza. Rosana quiere justicia. Cuando tú te vengas de una persona, tú te igualas en su maldad. Cuando haces justicia, tú te elevas por encima de esa persona. Es como reflexión. Quiero dejarles eso. A todos en determinados momentos nos han hecho una infamia y nos preguntamos qué voy a hacer después de lo que me hicieron. Esa respuesta depende del curso de tu vida. Adelante con las preguntas. Así que era qué emociones evocaron en usted mientras escribía la obra. Esa es una pregunta difícil. Muchas. Primero que yo hago una reflexión sobre el tema. Después yo hago una estructura. En ese, ese es un proceso que hacen los escritores. Algunos, porque otros escriben Abuela Plum, lo que les llegue a la cabeza. En ese proceso, yo trato de comunicarme de manera sencilla. Que el mensaje sea contundente y que llegue al lector sin artificio. Para que cuando cierre el libro, no solo se entretenga porque la novela te entretiene, te mantiene atrapado, sino que haga su propia reflexión. Que yo hubiera hecho en una situación así. Debemos escoger mejores gobernantes. Nos merecemos los gobernantes que tenemos. A veces sí, porque hicimos el voto por el que me regaló el suéter, por el que me va a nombrar. No por el bien del país. Entonces, todas son un conjunto de emociones que hacen que la obra sea interesante, que coloquen al lector. Tú sientes que tú estás ahí. Cuando llegan a Pacora, derriban la puerta. Tú sientes que tú estás ahí con Samuel. Eso hay que trabajarlo muy bien para que las emociones tuyas vayan al lector. Excelente pregunta. Muchas gracias por tu respuesta, licenciada. A la orden. Buenos días, licenciada. Buenos días. Adelante. Voy a hacerle la siguiente pregunta. Sí, dígame. ¿Se puede doblegar el espíritu del hombre sin que éste se encuentre afligido? Base a su obra en el libro. Sí, hay situaciones que la persona es fuerte, pero hay circunstancias y todo viene junto. Y si tú no trabajas en tu espiritualidad, por supuesto que te pueden doblegar. Uno no solo ejercita el cuerpo para resistir, ejercita el alma para combatir. Buena pregunta. Muchas gracias, licenciada. Yo tengo una segunda pregunta. Sería bloquearse ante las circunstancias. ¿Está mal? Eso depende de la reacción de la persona. Hay personas que de inmediato reaccionan. Hay otras que se paralizan, pero no depende de la persona. Depende de una serie de condiciones. Entonces tú dices, yo hubiera hecho esto, pero no podía ni moverme. Entonces tienes que trabajar en esa parte. Imaginarte diferentes escenarios y decir, en este escenario yo haría esto, en este escenario yo haría esto. Y como tienes una programación, en el momento que te llega, no te vas a bloquear y vas a actuar. Excelente pregunta. Tengo un grupo selecto, como dijo Zayda. Muchas gracias, licenciada. Cómo no a la orden. Buenos días. Buenos días. Vengo a preguntarle sobre... Mi nombre es Orlando Mujica y voy a preguntarle sobre... ¿Crees que Dios tiene mucho que ver con la vida de nosotros? Total y absolutamente. Sobre todo yo soy católica y siento que en el centro de mi vida está Dios. Y si Dios no está, no somos nadie. Porque estamos como a la deriva. Cuando tú tienes un apoyo religioso, espiritual, tú tienes las bases para actuar de manera correcta. Porque si no crees en Dios ni crees en nadie, entonces puedes tomar el camino de la maldad, el camino del infarto. Como tomaron muchos personajes a él. Quien cree en Dios no lastima ni agrede a una persona que no le hizo nada, que lo defendió, no traiciona. Entonces sí creo que Dios es el centro de nuestra vida. Ok, muchas gracias. A la orden. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carina Sánchez y yo tenía la siguiente pregunta. Estos problemas, ¿usted los seguiría reflejando en la actualidad? Bueno, es que no es de la realidad. Yo recreo la realidad. Vamos a suponer, sale una noticia, arrestan al antiguo jefe de la policía. Uno lo veo en la televisión, lo tiran al suelo y yo dije, lo van a presumir culpable. Y de ahí yo creo una historia de ficción. Que después pasen algunas cosas, porque a veces han pasado en el pasado, pero pasan en el futuro. Y las personas piden ver mi bola de cristal. No es coincidencia, sino que fue un análisis detallado de las circunstancias que conllevó al argumento de la novela. Y tú dices, esto lo leí yo, ¿en qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Y ella lo escribió antes. Eso pasa también. Excelente pregunta también. Gracias. Buenos días, licenciada. Le tengo una pregunta. Mi nombre es Polpa Simon. Mi pregunta es, ¿tiene alguna rutina diaria de escritura? Sí, tengo una rutina diaria. Yo tengo un tiempo para escribir. Y si en ese momento no me llega una idea, lo empleo en corregir. Pero yo escribo todos los días. Ya estoy suspendiendo sábado y domingo. Porque antes lo hacía todos los días, al menos el domingo. El domingo es para el descanso, para dedicárselo uno a dar gracias a Dios por haber tenido una buena semana. Pero ahora estoy descansando también el sábado. Y los otros días yo hago trabajo administrativo. Porque esto no solamente es escribir. Es programar conversatorio. Ahora tengo unos podcasts. Ustedes buscan en YouTube. Rosmarita, que escritora, se suscriben para aumentar mis suscriptores. Ustedes buscan podcast. Y en podcast va a estar el conversatorio de ustedes porque lo voy a incluir ahora. Yo tengo un podcast con 95 episodios de los conversatorios que yo he dado porque yo me pasé al mundo online. Yo tomé un curso con un profesor español para yo poder hacer varios conversatorios diarios. Porque si no, nada más puedo hacer uno. Y ya que uno viene de aquí, viene de allá y el tráfico, aquí puedo hacer hasta cuatro conversatorios diarios. Sí, tengo una rutina y soy fiel a la rutina. Y a la agenda, más. Mantengo una agenda. Excelente. Gracias por tu reparto. Buenos días. Mi nombre es Rodolfo Mojica. Le quería preguntar. El título de la novela, por qué fue el escogido y qué impacto ha tenido en la sociedad. Bueno, miren, una de las cosas más importantes en una novela es el título. Hay títulos que matan tu novela y hay títulos que la hacen interesante. El lector dice, porque después de todo lo que le hicieron a Roxana y a Ramiro, yo me pregunté, ¿y qué van a hacer? Esta es la tercera parte. Tienen autonomía, pero viene el poder de ser más cara. Se presume culpable y concluye qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Pero todas tienen autonomía argumental. Ustedes la pueden leer al revés, al derecho, comenzar con una. Y yo me hice esa pregunta. Si a mí me pasara eso o a varias personas de mi entorno, ¿qué vamos a hacer? Todas las personas cuando toman el libro dicen, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? A todo el mundo le han hecho algo. Y entonces dicen, yo también voy a hacer esa reflexión. ¿Qué voy a hacer yo? Y toman el libro. Y ha sido aceptado. Le ha encantado a la gente. Yo tengo muy buenos, modestia aparte, muy buenos títulos en mi novela. Ese se presume culpable. El poder no corrompe, desenmascara. Tú quieres ver cómo una persona vale poder. Entonces ha sido muy aceptado el libro. Gracias. Le entiendo. La otra pregunta es, ¿cómo se expresa en la obra debido a la interrogante de la política local y latinoamericana en las últimas décadas? Primero, la fuente fueron las crónicas. Tienen que leer muchas noticias, ver noticias y hacer un mundo paralelo. Un mundo de ficción donde el lector lea y diga, esto puede pasar. Que tenga verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Cuando tú te crees lo que estás leyendo. Tú dices, a este personaje le pudo haber pasado eso. Entonces tienes que hacer investigación, leer crónica, ver noticias, leer ensayos y también entrevistas. Perfecto. Buena pregunta. Gracias. Cómo no a la orden. Buena licenciada, mi nombre es Rodríguez Pedro y le tengo una pregunta de ¿quién usted cree que es el mayor delincuente de la obra? De los Valdiviesos, el presidente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el presidente es solapado. Del otro tú esperas, del otro hermano al diputado tú esperas cualquier maldad. Pero desde el primer capítulo donde él le dice, ¿cuál es el problema? Pruebas tu inocencia cuando él sabía que era inocente. Y si tú sabes que una persona es inocente, ¿cómo le vas a decir que pruebe su inocencia? Te tienen que presumir inocente. Presumirte como culpable es un atentado a la libertad, es un atentado contra la constitución. Así que para mí, el peor es el presidente. Y el cobarde que hace ver que se va a suicidar. Ese es el peor. Ese es el más, el villano. Ok. ¿Y quién usted cree que se hizo pasar por buena persona para que al final nunca lo fue? Bueno, ahí creo que a todos se les fue cayendo la careta. Porque el diputado, tú al principio tú creías que era una buena persona. Pero cuando tuvo que escoger entre su esposa que luchaba por la justicia y su hermano corrupto, hasta iba a permitir que la matara. Y los malos están bien definidos. Ahí no hay espacio para la duda. Pero muy buenas preguntas. Ellas son preguntas de escritor. Qué bueno. Sí. Sí, qué bueno. Gracias. Felicidades a todos. Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es William Osorio. Y le quería hacer la siguiente pregunta. ¿Qué consejo le daría a los escritores que están trabajando en su propio libro? Mira, primero leer, 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 leer incansablemente. Después, capacitarte. Lo puedes hacer por tu cuenta comprando libros de creación literaria o puedes tomar un seminario. Yo tengo un curso en internet. Escribo una novela desde cero. Y voy analizando desde la estructura de manera asincrónica que tú dices, yo tengo tiempo nada más el fin de semana. Sábado a partir de las 3 de la tarde. Tú te sientas a dar tu clase. Tienes una duda. Tienes mi WhatsApp. En 24 horas yo te estoy contestando. ¿Por qué hay que prepararse? Porque cuando tú sacas un libro, debe ser un libro digno. Debe ser un libro con una estructura sólida. Porque tú no quieres escribir un libro para fracasar. Tú quieres escribir un libro para llevar un mensaje, para destacarte. Y yo voy llevándolos de la mano por toda la creación literaria. Además, tengo unos bonos. Cómo diagramar tu libro. Tú dices, yo no quiero gastar. Entonces, lo publicas en una plataforma digital. No tocas ese dinero. Y cuando ya tienes una cantidad con ese dinero, sacas el libro en papel. Hay un estudiante que me dijo, yo no tengo el dinero para comprar todo el libro. Digo, yo lo tengo por módulos. Tú coges primero la estructura, después el narrador, después los personajes. Y baja la medida de tus posibilidades. Y me llaman, porque yo a los que son lectores míos, les doy un descuento. Para que el que es lector mío, el que es lector mío, saben que yo tuve éxito. Y que yo tengo éxito. Yo he vendido más de medio millón de libros aquí en Panamá. Y ahora que estoy en las plataformas internacionales, pueden encontrar mis libros en e-book también. Si tienes algo escrito, con todo lo que aprendes, lo puedes corregir. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. A la orden. Sí. Buenos días. Mi nombre es Jesús Jiménez. Le quiero preguntar sobre en qué se basó para hacer los personajes del libro. Cuando ya tú tienes el tema, desarrollas el argumento, el mismo argumento te va dando los personajes. Pero tienes que tener mucho cuidado en que cada personaje tenga sus propias características. Yo he leído libros donde todos los personajes se parecen al autor. Y a veces el autor es hombre y el personaje mujer se parece a él también. Sí tienen que tener eso. Tienen que hablar diferente. Tienen que actuar diferente. Tienen que tener características físicas diferentes. Es un proceso complejo, pero que se hace. El mismo argumento te lleva a los personajes. Gracias. La segunda pregunta sería... ¿Usted cambió algún hábito que hacía antes de escribir? Y ahora que ya se consolidó como escritora, ¿lo cambió? Yo diría no tanto como un hábito. Mi visión del mundo cambió. Mi visión del mundo cambió porque a través de la narrativa, a través de las entrevistas, yo he comprendido mucho. Por lo menos cuando yo entrevisté a los chicos delincuentes, yo me di cuenta que muchos de ellos sufrían. No son sino despiadados, sino detrás hay una historia. Cuando lo del bullying, yo entrevisté a varios chicos y hay uno que ni se atrevió a dar el nombre. Porque dice que si el papá se enteraba, le iba a dar una golpiza. Porque lo golpeaban en la escuela y cuando llegaba marcado, lo golpeaba el papá como cobarde gallina. Yo cambié mi visión del mundo a través de la narrativa. Así que no fue un hábito, fue mi visión del mundo. Las personas somos luces y sombras. No todo es resplandeciente. Entonces tú tienes que tratar de proyectar la luz que hay en ti y combatir la sombra. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Octavio Togua. Le realizaré la primera pregunta. ¿Qué le motivó a abordar temas tan complejos y profundos que reflejen la actualidad de nuestro país? El valor, la valentía. No todos ni todas se atreven a tocar el tema político. Y los que lo tocan dicen, cualquiera similitud con la realidad es coincidencia. Yo digo, cualquier similitud con la realidad es intencional para que la persona tome conciencia y elija a los mejores. Gracias. Ok, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que su obra puede influir en la reflexión y el diálogo sobre las experiencias y traumas históricos que aborda? Bueno, sí influye porque cuando la persona está leyendo y lee una actuación de un malvado, dice de una vez, yo no quiero escoger una persona así. Yo no quiero meses después tener que lamentarme. Voy a estudiar cada uno de los personajes, pero no por lo que dicen, porque yo te puedo pintar un cuento de colores, sino por lo que han hecho. Recuerden el evangelio, por sus frutos los conoceréis. Una persona ha actuado mal, después que el candidato no va a actuar bien, va a actuar igual. Esa es la reflexión que hace la persona. Excelente pregunta. Ok, muchas gracias. Buenos días. Le quisiera revisar la primera pregunta, que sería, ¿ha pasado alguna controversia a causa de la creación de esta obra? No, pero con la anterior, sí, con el poder de ser más cara, me hicieron reclamos. Que por qué me metía con los políticos. Y yo le dije, yo no me meto con los políticos. Yo señalo a los políticos corruptos. Ese es el caso suyo. Y dice, no, no, de mi adversario. Mi adversario es todo, como usted pone en la novela. Digo, entonces compre una novela y se la regala para que vea como, se vea como un espejo. El señor se rió y compró la novela, pero dijo que se la dedicara a él. Pero no se atreven porque es aceptar que ellos son corruptos. Si me vienen a reclamar a mí porque yo puse que el político era corrupto, me están diciendo que ellos son corruptos y no lo van a hacer nunca. Mi segunda pregunta sería, ¿qué usted considera que fue lo más difícil de esta obra? Lo más difícil de esa obra fue unir, yo tengo una trilogía. No hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Yo quería reunir, esta es el poder de ser más cara, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Yo quería reunirlas en una saga política de seis novelas. Y es cuando Roxana va a buscar a la vecino para invitarlo y le sale Isabel de la Fuente y Rufino de León Bustamante, que son personajes, después sale Sara Ortiz, de no hay trato, agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Unir esos personajes y hacer una gran saga fue un reto literario. Pero yo cada vez que hago una novela me pongo un nuevo reto porque es la única forma de crecer. Y cuando yo terminé quedé complacida porque hay gente que no había leído la trilogía anterior y comenzó a leerla. ¿Cómo la consigo? Digo, los libros se han puesto viejos, vino la invasión, los recogieron, los tienen en plástico para que ustedes no se den cuenta de que el libro está deteriorado, pero tiene hongo, tiene mal humor. Búsquenlo por Hotmart, en Hotmart, pero me avisan a mí para darles un descuento de estudiante. Y si quieren ver la trilogía, me llaman y yo les mando el enlace. Gracias. Buenas, buenos días. Mi nombre es Jan Rivera y le voy a realizar dos preguntas. Usted que, por ejemplo, tiene una gran trayectoria en esto, ¿cuál considera que ha sido su novela u obra más personal? Vida de compromiso. La vida de mi madre, educadora por 30 años, maestra de primer grado, que le dedicó su vida a su familia y a la sagrada misión de enseñar. Esa es mi novela favorita y lo va a ser siempre. Vida de compromiso. Vale. Y la segunda, sobre la novela, ¿cuánto tiempo duró realizándola? Bueno, esa pregunta es difícil y bien relativa. Nueve meses, pero yo trabajo todos los días. Ahí dicen personas, yo me demoro cinco años, pero en enero trabajaron media hora. En febrero, los carnavales. En marzo, me voy para la playa. En abril, la Semana Santa. En mayo, está lloviendo. En junio, viene San Juan. Y así escribieron dos veces al año. Vale. Gracias. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es René Mendoza. Y la primera pregunta sería, ¿qué esperan que los lectores se lleven después de terminar su novela? Yo quiero que el lector reflexione. Todos ustedes van a ejercer el sufragio. A la hora que van a ejercer el sufragio, que van a marcar, me vean como en una nube. Y digan, Rosemary, me vigila. Tiene que ser un voto pensado, conciencia. Yo estoy pensando en un mejor país. Y le voy a dar gancho a ese candidato. Que yo pienso que puede mejorar la situación de Panamá. Eso es lo que yo espero. Ok. La segunda pregunta sería, ¿cuál fue su proceso de investigación para las novelas? ¿Y si hubo algún aspecto de la trama que requiera una investigación más profunda? Bueno, yo cuando comienzo, primero hago la investigación. Después hago el argumento y todo. Yo tengo el tema, hago la investigación. Y no paso al argumento hasta que no tenga la investigación completa. Ustedes pueden ver en Mujeres en Fuga. Yo me leí cerca de 36 ensayos, porque eran mujeres con adicciones no tóxicas, la de los casinos, la de las compras, la adicción afectiva. Y yo tuve que estudiar, porque yo no soy psicóloga. Pero yo estudié e hice una investigación profunda. Cada tema que yo abordo, yo lo estudio y hago entrevistas. Por eso que ustedes lo sienten tan real. Ustedes sienten que están allí. En el único que yo no hice la investigación en sitio fue Roberto por el más camino, porque era en Curundú, en Curundú viejo, antes de renovarse. Yo no podía ir con una cámara, un teléfono y una libreta a Curundú porque me cuereaban. Uno de los chicos del centro de cumplimiento me hizo la investigación en sitio porque vivía allí. La única, todas las demás, yo hago la investigación. Sí hice la investigación de entrevistas, lecturas, pero la misma situación de ver el ambiente no me atreví. Es más, yo describo la casa de Tuti por una crónica roja. Y después, cuando quemaron Curundú, esa casa ardió. Y un lector me llamó y me dice, le quemaron la casa Tuti. Era que yo lo había visto en una crónica. Entonces hay que hacer un proceso de investigación. Todo eso es un trabajo complejo y se necesita compromiso. Gracias. Muchas gracias. Vámonos a la orden. Buenos días. Mi nombre es Fred Littia. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera refleja la novela las realidades sociales o políticas? De una manera contundente. Es como un puñetazo en el rostro de los políticos corruptos. Y un puñetazo a los que presumen culpable a una persona sabiendo ellos que son, que esa persona es inocente. Esa persona no va a leer mi novela, pero les llega a los comentarios. Y después, por curiosidad, a lo mejor la lean. Y van a sentir que sacaron un espejo. Y otra pregunta sería, ¿cuál es el papel de la justicia y la venganza en la trama? Bueno, Ramiro quería vengarse, apostar a la justicia y al final impera la justicia. Porque cuando él nombra a Justo Sucre como procurador, él sabía que Justo no iba a permitir ningún abuso. Que Justo iba a aplicar la justicia sin presumir culpable a nadie, sino demostrando que habían cometido un delito. Entonces, triunfa la justicia. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Mi nombre es Vázquez Ángel. Y mi pregunta sería, ¿qué cree que debemos hacer o qué decisiones debemos tomar en cuenta al votar por nuestros representantes en estas elecciones del 5 de mayo? Si ustedes escogen a los mejores, en el futuro no se van a quejar. Y a lo mejor hasta colaboren con ellos en alguna función social. Si ustedes escogen la cabana más concurrida, el que tiene mejores suéteres, el que les da la mejor gorra, entonces no tienen de qué quejarse. Entonces, ahí está. Y acuérdense que los representantes son la base de la comunidad. Si no tenemos buenos representantes, la comunidad no funciona. Entonces, tienen una responsabilidad particular y colectiva. Excelente pregunta. Muy bien, licenciado. Ustedes van a estar en el primer puesto del podcast de conversatorio, porque van la más reciente primero. Así que yo les voy a mandar el conversatorio y les voy a mandar el enlace del podcast. Adelante. Buen día, licenciado de vuelta. Le quería agradecer de mi parte y de parte de todo mi grupo, compañeros y profesoras, por habernos regalado su tiempo, por habernos respondido a las preguntas que le teníamos. Y bueno, muchas gracias por habernos dado el tiempo de su mañana. Con mucho gusto. Y me ha encantado este grupo, han hecho muy buenas preguntas. Tengo que felicitarlos a ustedes y a la profesora. La profesora ha sido la guía en todo este excelente trabajo que ustedes han realizado. Adelante. Ya saben, síganme por mi canal de YouTube, Rosmarie Tapia Escritora. Busquen los podcasts y voy a grabar, a editar el video. Y para allá como el mediodía van a tener el video suyo en el canal de YouTube, en YouTube Music, la voz y también en el podcast. Así que yo les voy a mandar el enlace a la profesora y a Karina para que ella lo divulgue. Así que ustedes estén pendientes. Yo no sé si yo tengo el teléfono de Karina, pero miren, yo les voy a dar mi teléfono 6980-7972. El más emprendedor de ustedes, 6980-7972. Se encarga en mandar un whatsapp. 6980-7972. Me mandan un whatsapp y yo les mando los enlaces. ¿Ok? Listo. Perfecto. Encantada.